Chicos, voy a ser VTuber, escuchen Ledona Bueno chicos, que onda pa, todo bien Si, che, bueno, me saqué el modulador Me la pone redona amigo, falofa Si, bro, no le gusta, tipo, que onda, que onda bro, todo bien Que onda bro Ok, esto si, que no me lo esperaba Ok, esto si, que no me lo esperaba